...al aborto, que es absolutamente volver a las épocas más negras, casi a los juicios de las mujeres de Basauri, y luego todo lo que están llevando a cabo en todos los demás ámbitos, pues es evidente que tiene una repercusión añadida sobre la situación de las mujeres. Todo lo que se ha comentado, lo que son los unidades, todas las restricciones a la independencia, toda esa generación de ese trabajo a tiempo parcial no deseado, sino un impuesto que afecta a las mujeres, ese salario de menos que se cobra por el mismo trabajo, pues son situaciones de más para exigir más democracia y más justicia para una mayoría de la población. En nuestro caso tenemos ahora mismo un acto aquí en la Plaza Nueva, y uno de los años me ha quedado aquí, y vengo. ¿Las chicas las tenéis ahí? Sí.